Amigo Amiga, dame solo una oportunidad No destruyas el momento de este gran amor Si tú me permitieras, entraría suavemente Suavemente en tu vida Amiga, dame solo una esperanza Y con ella sé muy bien que sobreviviré Será en cada momento una luz en esta soledad Te necesito En el momento que mi corazón te necesita Es el momento en el que mi canción escucharás Y por la radio aquella voz dirá Tiempo de lluvia, tiempo de amor En el momento que mi corazón te necesita Es el momento en el que mi canción escucharás Y en tus labios grabaré Muy suavemente así Con un beso Este gran amor Quisiera navegar en esa intimidad No llamarte nunca más tan solo amiga Sentirme en esa intimidad Sentirme en esa intimidad Sentirme entre tus brazos Y entre tus momentos Te necesito En el momento que mi corazón te necesita Es el momento en el que mi canción escucharás Y por la radio aquella voz dirá Y por la radio aquella voz dirá Tiempo de lluvia, tiempo de lluvia, tiempo de amor Tiempo de lluvia, tiempo de amor En el momento que mi corazón te necesita Es el momento en el que mi canción escucharás Y en tus labios grabaré, muy suavemente así, con un beso, este gran amor Y en tus labios grabaré, muy suavemente así, con un beso, este gran amor Y este gran amor